Voy a viajar a estar enamorado de tu sol De papá y sin el suelo Bueno, y recién mostrábamos la tapa del último disco de León, El Desembarco. León que ya es abuelo de tres nietos, de dos que son... Sí, dos nenas grandes ya de... ¿Quiere decir que son dos minones? 17 y 16. Y ahora hace poco, el baroncito. Sí, el baroncito. ¿Y con la música algo? ¿Hablas de nietas o hijas? No, mi hija... No, los hijos, no sé. Sí, trabajan, son... Mi hija que tuvo el baroncito ahora, es escenógrafa. Mirá. Y mi otra hija es música. Ella enseña en las Sinfónicas de las Villas. ¿Y te ayudan a vos con tu trabajo? Digamos, ¿se acoplaron a tu...? Sí, sí, cantan a veces conmigo. Bueno, ahora Joana está grabando un disco, la más chica de mis hijas está grabando un disco de música clásica. Pero también quiere hacer un disco de Bagualas Punk, porque tiene un grupo de quiaqueños que la están esperando allá para grabar. ¿No? Qué bueno. Me encanta ir a la Quiaca. Es que es un lugar, el noroeste es un lugar... Sí, maravilloso. Mágico. Y bueno, y las otras niñas, no sé, todavía están estudiando, está dedicada a sacar fotos, quiere hacer cine, no sé. Vos fuiste padrino de un montón de artistas, ¿no? De millones, de artistas de identidad. ¿Por elección o porque te buscan? Espero que nunca pase nada raro. Porque soy... No creo. Soy padrino de más o menos 70... Pero ¿cómo es la cuestión? Mira y te dicen, León, quiero que seas mi padrino, o vos los buscás a ellos. No, 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 no. Yo veo más o menos, estudio más o menos a qué se dedican y bueno, si les sirve que digan que yo soy el padrino, está todo bien. A ver, qué bueno. Y después soy padrino de varios artistas. Bueno, de Abel, Abel lo mandé a grabar directamente a Ingeniero White, ¿no? Bien. Cuando él tenía 10 años, 11 años, una cinta que me trajo Raúl Lavier y yo lo escuché cantar y dije, vale la pena grabarlo. Y justo coincidió y fue creciendo y coincidió de que salió Revelación de Cosquín, ¿no? Y también hay como una coincidencia entre el camino que él sigue. Digo, porque vos sos un tipo que no sé si se te puede ubicar en un género... No, yo con todos los géneros. Por eso. Hasta acá ando tanto. Vos sos León Gieco, digamos. Me parece que a Abel le pasa lo mismo. Sí, sí, a Abel también, porque Abel puede tocar rock si quiere. Y está todo bien. Él está tocando ahora esto, lo que está tocando y bueno, no, porque lo está gozando de tocar esto. Pero yo lo he escuchado cantar con el grupo demente, por ejemplo. Claro, sí. O sea, que él puede cantar cualquier cosa. Que también son dejados tuyos los demente, ¿o no? No, los demente no, los infierno 18. Infierno 18 son más chiquitos. Sí, sí, los conozco. Cuando ellos tenían 10 años, yo le hice el primer videoclip. Yo era el taxista el que manejaba. Qué fuerte eso. Es una gran responsabilidad para usted. Me encanta trabajar con la gente joven, porque en realidad lo que yo hago siempre en todos mis conciertos, invito a todos los artistas nobles que no tienen discos grabados a cantar a mi escenario. Qué bueno. Por ejemplo, todos los que hacen el soporte en los festivales, yo los invito. Porque hago una cosa que me hubiese gustado que me hubiese pasado a mí. Cuando yo estaba en Cañada, yo tenía 14, 15 años, y de pronto venían los trovadores del norte a tocar, y yo dije, mirá, si ellos me invitaran a cantar, yo podría cantar con ellos y robar aplausos. Cuando vino Ramón Agararza a tocar a mi pueblo, yo dije, si Ramón Agararza me invitara a cantar Kilómetro 11, yo lo sabía cantar. ¿Viste? Yo sabía cantar Kilómetro 11 en Guaraní. ¿Entendés? Y cuando vino Cafrune, bueno, con lo de Cafrune fue diferente, yo tenía 12 años cuando vino a Cafrune. Y no pretendí que me invitara a cantar, pero un tipo me llevó a la rastra a saludarlo. A Cafrune, ¿no? ¿Y tenías miedo de que...? No, yo tenía miedo de Cafrune, que era un tipo muy alto, cara de malo, pero yo adoraba a Cafrune, yo cantaba... A Freddy Churro. Claro, yo cantaba todas las canciones. Entonces, él hacía 15 minutos y de pronto se iba 5 minutos al camarín, yo tomaba unos vino y después subía otros 15 minutos. Qué bárbaro. En esos 5 minutos me lleva un tipo a la rastra a saludarlo a Jorge, y entramos al camarín y el tipo este dice, don Jorge, le presento al Jorge Cafrune de Cañada Rosquín. Qué gracia, lo peor que le podían haber dicho. De esa forma. Y yo me morí de vergüenza, ¿viste? Y el tipo me miró y me puso la mano en la cabeza y me dijo, por algo las cosas se dicen, pibe. Me dijo. Mirá, qué buena onda. Fue una bendición. Qué buena onda. Sí. Nunca me lo voy a olvidar eso. Y varios años después te pasó lo mismo en YouTube, ¿no? ¿Te arrastraron al escenario? ¿Qué cosa? No sé, me están contando algo, me están enviando. Bueno. Por YouTube, no, pero yo le dije mal, YouTube. YouTube, por eso por bono. Como diría mi papá, U2, me dice mi papá. Bueno, sí. Mi papá no dice una palabra en inglés, ¿viste? Me arrastró al escenario a cantar, exactamente. ¿No te arrastraron a cantar? Sí, porque yo fui a verlo actuar y estábamos en el VIP, ahí nos tomamos unos vinitos y qué sé yo, ya estaba perfecto, bien colocadito como para ir a escucharlos. Y este viene a invitarme, a arruinarme la noche. ¿Por qué arruinarte la noche? Bueno, porque fue... Escuchame, era cantar en un estadio grande, el de La Plata, con YouTube. No era con nadie, era así nomás, ¿viste? Era muy... Yo me puse muy nervioso. Aparte, él no sabía qué invitarme a grabar, a cantar. A cantar. Me dice, vení, vamos a cantar algo, no sé qué, pero vamos a invitar. Entonces, yo le dije, no sé, vamos a cantar una cosa de John Lennon, me dice. No, yo no canto en inglés, le digo. Bueno, vamos abajo, están los muchachos y le preguntamos qué podemos cantar. Entonces, fuimos y estaban los muchachos, eran los otros tres, ¿viste? Claro, le dice, che, este es un artista muy importante argentino que va a cantar con nosotros. ¿Qué les parece que canto? Y qué sé yo, decían los tipos, ¿viste? Claro. Y estábamos a 10 minutos del show. Y aparte el estadio lleno y toda esa historia. Imagínate, la adrenalina hizo así, mirá. Claro, vos te tenías que quedar acá y los otros se iban. Entonces, yo la pelé yo esa y yo me acuerdo que cuando vinieron la vez anterior a River, Bono había intentado cantar Solo le pido a Dios. Ah, buenísimo. ¿Por qué? Porque había estado con el presidente Kirchner, había estado con Ebe Bonafina, había estado con Estela y Carlotto, no sé con quién, y todo el mundo coincidió que él tenía que cantar algo. Entonces, le dije, che, ¿por qué no cantamos una canción que vos quisiste hacer en River? ¿Cuál? Dice. Entonces la empecé a cantar y, no, Solo le pido, I love this song, dice Mercedes Sosa. Me dice, no, bueno, está bien, la canta Mercedes, pero es una canción mía. Y además hoy es 3 de abril, ayer fue 2 de abril, el Día de Malvinas. Perfect, chau. Y se fue a cantar. Y me dejó una china de manager que me orientó todo, me tuve que salir del estadio, ir a poner el micrófono, agarrar una guitarra para ayudar a cantar. Me arruinó la noche. Después, cuando terminé de cantar, ahí estuvo lo bueno. Decir, qué bueno cantar con Bono, ¿viste, no? Claro, claro. Pero en un momento, directamente, yo creí que me desmayaba, ¿viste? Así que, bueno, y algo más para contar a la gente de la actualidad. Además del disco, el desembarco, bueno, acá hay un montón, ¿no? El libro, lo recordamos. Bueno, el librito grande que se llama Crónica de un Sueño. Crónica de un Sueño, el disco El Desembarco, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sí, pero... Sí, bueno, está inserto dentro de la vida, ¿no? Exacto. Pero, digo, el libro que se llama Crónica de un Sueño, está casi toda mi vida ahí analizada. Y las fotos de Ushuaia y Alakia. De Ushuaia y Alakia. A mí me encanta leer la vida de los artistas. No sé, como que uno aprende tantas cosas a veces. Claro, y yo me siento a veces muy identificada también con un montón de psicólogos. Seguro. Bueno, el otro día tocamos en Uruguay. Que nos pasó algo parecido, nos llevaron al escenario y... ¿No? Y cantamos... Vos te sabías mejor la letra que yo, igual. Sí, bueno, la había escuchado a la tarde y había sacado la letra. No, pero está bueno compartir. Le vamos a contar a la gente que estábamos tocando en Mina. Esto se ve en Uruguay, así que la gente lo... Hay un momento a José Artigas y todos los folcloristas cantamos con soledad a Don José. Sí, en realidad nosotros... Yo me sumé a lo que se genera ahí. Se apagan todas las luces, es genial. Hasta las luces del escenario. Así es. Y todo el mundo, no solamente todos los que comparten el escenario esa noche, sino la gente canta este tema que es un tema muy tradicional. Bueno, hagamosle el honor al pianista que... No, como quiera. Mirá, a ver, tocá eso que estabas tocando. ¿Qué era? El cinco siglos. A ver, en sol... En sí menor, ¿no? Sí. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual. Libertad sin galopas, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, cinco siglos igual. Es tribo. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o es tan cerca del sol, o es tan cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Muchas gracias. Muchas gracias por tu generosidad. La verdad que en estos cinco años que salimos al aire, queríamos tenerte para nosotros, es un orgullo realmente. Gracias. Bueno, yo nunca estuve en tu programa. No, no, pero también hubo una época en donde no estabas vos haciendo mucha tele y coincido con eso. Pero te tengo de chiquitita. Pero bueno, te agradezco la visita. Igual todavía queda el gran cierre en el escenario de la noche. Sí, la vamos a hacer con las guitarras del amor. Las guitarras del amor. Para tocar bien, una cuestión bien folclórica. Y bueno, le hacemos honor a... A Jorge Cafrúne. A Jorge Cafrúne, uno de los máximos, uno de los más emblemáticos de la música popular argentina. Coincido totalmente. Y el 10 de noviembre vamos todos a cañar. Vamos a cañar a los fines. Así que... Lo disolvemos. Exactamente. Lo hacemos así. Y ahí cuadriplicamos la cantidad de habitantes, seguramente. Va a estar todo el mundo. Así que bueno, nos vamos a un corte. Llega el gran final con León Gé con el escenario grandote, pero desde ya que es de aquí, desde el escenario este, que es el living, el más íntimo, le agradecemos la visita y todo lo que nos ha cantado. Gracias. Fue un placer para mí también. Por favor. Gracias.